Música Quiero agradecer a la Facultad Nacional de Salud Pública por habernos pasado la pelota, estamos muy contentos de asumir este reto. Música Yo le voy a tirar la pelota al vicerrector de extensión y yo quiero saber qué otras estrategias tiene pensadas para que trabajemos como Universidad de Antioquia y nos integremos y que no todos trabajemos independientes como facultades sueltas. La vicerrectoría de extensión es la unidad administrativa que se encarga de implementar, gestionar y poner en marcha uno de los ejes misionales de nuestra Universidad de Antioquia, el eje misional de la extensión. La vicerrectoría de extensión está conformada por un gran equipo que lo constituyen sus coordinadores de departamentos y también sus directores de unidades. Se denomina el Grupo Técnico de la Vicerrectoría. Música Desde la unidad de proyectos apoyamos todo tipo de proyectos que firme la Universidad con sus aliados estratégicos. Asesorías, consultorías, asistencia técnica, veedurías ciudadanas, todo lo que requiera el acompañamiento a un aliado estratégico desde la Universidad de Antioquia. Música La Universidad de Antioquia se define como un proyecto cultural para los antioqueños. La cultura para la Universidad de Antioquia es uno de los patrimonios más preciados. Y desde extensión cultural se da línea, se diseñan las políticas institucionales frente a lo que a cultura se refiere. Música El programa de egresado básicamente lo que busca es ese fortalecimiento de la relación con los egresados, sean de programas de pregrado o de programas de posgrados, con el fin de que ellos realmente reinviertan en la Universidad todo su conocimiento y las posibilidades de que la Universidad cada vez tenga programas mucho más pertinentes con la realidad y las necesidades del medio. Música El Museo Universitario como dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, su labor fundamental es, digamos, ser la custodia de todos los bienes patrimoniales que posee la Universidad. Estos bienes patrimoniales están representados en cuatro colecciones, Antropología, Artes Visuales, Ciencias Naturales e Historia de la Universidad. Con una serie de programas como visitas guiadas, talleres, conferencias, ciclos de video, exposiciones, tanto itinerantes, transitorias, de larga duración, es precisamente comunicar todos estos acervos patrimoniales con la comunidad. Esa es, digamos, su orientación, que el público pueda aprovecharlos, disfrutarlos, conocerlos y deleitarse con ellos. Música La unidad de innovación de la Universidad de Antioquia se encarga de la tercera misión de las universidades, que es precisamente poner el conocimiento y las capacidades universitarias a resolver problemas en ambientes no necesariamente académicos. En la unidad de innovación tenemos dos grandes focos. El primero es el de emprendimiento. Entonces empezamos en todo ese proceso de acompañamiento, del fomento, de la preincubación y la incubación. Y la incubación la hacemos con nuestro parque del emprendimiento. La otra área es la de transferencia de conocimiento, en la que nosotros hacemos toda la actividad de identificar los resultados de investigación que pueden ser transferidos a la sociedad. Música El programa de responsabilidad social universitaria Es una decisión de la rectoría y de la institución en general, que materializa todas las acciones de la universidad que transversalizan los ejes misionales de la institución, con acciones orientadas desde la transparencia, la ética, orientadas también al desarrollo de las comunidades, a la participación con los universitarios, estudiantes, empleados, profesores, en todas las acciones que la universidad tiene con la sociedad. Con respecto a la pregunta que nos pasan de la Facultad Nacional de Salud Pública, pues yo creo que en cada una de las unidades académicas se desarrolla una disciplina, pero cuando uno ve el bosque completo de lo que es la universidad, ve unas posibilidades de articulación que nos están dando. Entonces estamos comprometidos con acciones como la unidad de gestión de proyectos, como es la actualización de los sistemas de información, y con otros proyectos que estaremos mostrando muy rápidamente como es la gran unidad de innovación, donde cabe desde lo tecnológico hasta lo social, el arte, la cultura, donde todas las áreas del conocimiento están ahí, digamos en la estructura de esta nueva unidad de innovación, buscaremos que realmente la aproximación y la articulación sea un hecho y no sea lo que he descrito en un reglamento. Quiero pasarle la pelota a la Corporación Académica Ambiental. La pregunta es cómo la Corporación Ambiental ve el desarrollo de la región del Urabá, si la ve como una potencialidad para nuestra universidad, ahora que se están desarrollando la infraestructura, los puertos, las carreteras, qué posibilidades ven para la extinción en el Urabá, no sólo de la Corporación Académica, sino de la universidad.